¿Qué es un día muy importante para nosotros? Que puedan tener talleres, que puedan ejercitar la memoria, la verdad que es muy importante que el Estado esté presente para ellos y queremos destacar también el esfuerzo y el trabajo que están haciendo nuestros centros de jubilados, con los cuales trabajamos mancomunadamente hace mucho tiempo. Y bueno, estas políticas tienen que ser en serio para que ellos puedan tener una inclusión y bueno, en esto también estamos pensando la creación de un centro integral para quienes están olvidados, para quienes no tienen familia, no tienen recursos, para que tengan un lugar desde el Estado en el cual puedan estar. Para esto hay un equipo de especialistas, ¿no? Que está creando esta propuesta. Sí, la verdad que este encuentro fue organizado por Virginia Laje, por Alejandra Varela, por Caro Cuaranta, un montón de mujeres que están muy comprometidas y desde las cuales han salido nuestras propuestas para ellos. Así que muy agradecida, muy orgullosa a este gran equipo de trabajo que nos acompaña y bueno, muy contenta por poder, si tenemos la oportunidad, de poder brindarle esa contención a nuestros adultos mayores. ¡Gracias!